Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí con la mesa redonda de rotas y construcción de alternativas, el caso de México. Tenemos seis ponentes, estamos empezando un poquito tarde, entonces vamos a tener que ajustar un poco los tiempos de los ponentes a diez minutos para que al menos haya unos veinte minutos de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, vamos a empezar la mesa y vamos a darle la palabra a Jacinta Palerm, de Estudios del Desarrollo Rural del Colegio de Postgraduados de la Ciudad de México, y que es coordinadora de la Red de Investigadores Sociales sobre el Agua Risa. Muchas gracias, Jacinta. A los ponentes les voy a pasar un papelito cuando les falten dos minutos para que vayan cerrando y luego otro que diga… Muchísimas gracias. Gracias. Yo voy a hablar de un enfrentamiento que se está dando entre la gestión comunitaria y la gestión municipal de las redes de agua potable, sobre todo en comunidades pequeñas rurales. Estos enfrentamientos entre comunidad y municipio han sido, en muchos casos, violentos. El caso es que se ha producido a nivel federal, en la legislación federal, una legislación que margina a las comunidades, al decir que el agua debe ser descentralizada en el municipio. Se utiliza mucho la palabra descentralizada. Y esto tiene que ver con un proyecto de los últimos 20 años, de que la administración del agua de las ciudades se descentralice a las ciudades o a los estados. Hubo en los años 40, 50, 60, un proceso de centralización porque el gobierno federal dio apoyos para la modernización de redes de agua potable, modernización y ampliación, y esto llevó a que el entonces recursos hidráulicos, bueno, una instancia del gobierno federal, acabara administrando las redes de muchas ciudades, no de todas. Y por los 80, 90, empezó un proceso de devolución. Ahora, tal y como quedó armada la legislación, al insistir en que debe ser el municipio, no se consideró al hecho de que había comunidades que estaban ya administrando sus redes, y entonces ahora en estos casos se pide que se centralice en el municipio. No obstante, hay algunas legislaciones estatales que prevén la participación de las comunidades, y hay un marco legal o jurídico para que las comunidades autogestionen sus sistemas. Ese es, por ejemplo, el caso de Tlaxcala, de Guanajuato, de Tabasco. Entonces, hay variaciones de un estado a otro de cuál es la situación jurídica. Si nos vamos a antecedentes, en el siglo XIX, encontramos que en leyes estatales, fechas en el siglo XIX, mucha de la administración era municipal, sin embargo, las leyes estatales indican que en el caso de los pueblos, que no son cabecera municipal, el municipio supervise el nombramiento de alguien local para administrar. Esto lo que quiere decir es que hay una tradición muy antigua de que los pueblos autoadministren sus aguas. Por otra parte, si uno compara lo que es la administración comunitaria y la administración municipal, hay una mayor eficacia en la administración comunitaria, por ejemplo, en la cantidad de gente que paga efectivamente el servicio de agua, la participación en faenas, la participación en asambleas, la participación en puestos de gobierno o de operación del sistema, la satisfacción en el funcionamiento, la rapidez de reparación en comparación con la administración municipal, donde hay muchos casos en que la gente no paga, hay muchas tomas irregulares, que funcionan con subsidio federal. Ahora, en el caso del funcionamiento de la administración comunitaria, la red se considera una propiedad común de la comunidad. Y esto significa que si llega alguien de fuera, hay un costo de entrada muy alto. Por ejemplo, en la zona de Texcoco, alguien de clase media que compre en una comunidad, el precio de conexión puede ser de 50 mil o 60 mil pesos, que es también una forma de inhibir el ingreso de otra gente. En el caso de la argumentación a favor de una administración municipal, se indica que podría ser mejor por economías de escala y por una profesionalización. A los ingenieros les gusta mucho el cómo debería ser en lugar de cómo es. No obstante, aunque yo dudo mucho que pueda haber economías de escala, porque muchas veces son sistemas muy pequeños y dispersos, y no hay posibilidades de juntarlos en un solo sistema. Y sobre la profesionalización, pues no está muy claro qué aportes puedan hacer, tener un ingeniero a cargo. De hecho, tenemos la idea de que la gente, como es su pozo y su bomba, y ellos lo tienen que pagar, tienen mucho más cuidado en el mantenimiento del equipo. Estas comunidades parecen ser mucho más cuidadosas también en mantener un ordenamiento, por ejemplo, no dejar que en casas dispersas se meta la red, condicionan a que esté en el centro del pueblo, que haya… etcétera. Por otra parte, no ve a uno a los municipios buscando intervenir en otros niveles donde sí podrían ser efectivos. Por ejemplo, cogestión con las comunidades en conseguir compra de maquinaria o mantenimiento, el contratar a gente que sepa arreglar bombas, donde el hacer una acción conjunta podría abaratar costos. O en ser efectivo en el ordenamiento territorial de dónde se va a construir nueva vivienda y también en considerar los límites de las aguas superficiales o del acuífero. Hay varios acuíferos en México que tienen, no está por ahí la de aguas subterráneas, que tienen problemas de sobreexplotación, es decir, tienen tasas de abatimiento muy altas. O en la supervisión de otras fuentes de agua. Hay lugares en México donde los manantiales son muy importantes y vas a los manantiales y están sucios, la gente… hay construcción ahí, la gente los usa como el lugar de picnic, si luego no levantan, y ese es el agua que usan las comunidades. Entonces, también el municipio podría tener acciones de cercar, de dar un seguimiento a estas. Y el resultado es que hay, en lugar de hacer sinergia, el nivel organizativo de comunidad con el nivel municipal hay enfrentamientos y entonces las comunidades mismas se cierran porque no quieren dar información. Esto pasó recientemente con los rumores sobre la nueva ley de aguas. Yo propondría que una agenda de estudio, por ejemplo, documentar con mayor cuidado el funcionamiento de la administración comunitaria de una manera comparativa, de establecer rasgos en común. Parece ser que las asambleas participativas son un elemento muy importante del buen funcionamiento de la administración comunitaria. ¿Qué tipo de fallas o tropiezos hay en el funcionamiento donde necesitarían apoyos? Y hacer también la comparación con la administración real municipal. Y los casos en que ha habido un proceso de municipalización, es decir, donde el municipio ha tomado la administración de la comunidad, ¿qué resultados ha tenido? Y si hay también una cogestión con el municipio que se vuelve invisible al ya no ser oficial. Y con ello concluyo mis diez minutos. Muchas gracias. Muchas gracias Jacinta por ese timing tan bueno. Perdón, yo no me presenté, soy Beatriz Torres Beristain de la Universidad de Veracruzana y estoy apoyando esta mesa. Doy la palabra a Mario Edgar López Ramírez, del Centro de Investigación y Formación Social de aquí del ITESO, que es nuestro anfitrión, coordinador del Área Social y del Observatorio para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. Gracias Mario. Muchas gracias. Pues celebro la resistencia de todos, ¿verdad? Haber llegado hasta acá. Cuando estábamos pensando la mesa sobre México, pues la idea era que tengamos diversas perspectivas. Yo le estuve dando vueltas en la cabeza y quiero compartirles lo que yo considero como una perspectiva general, por lo menos una hipótesis que quiero poner a consideración sobre lo que está pasando en el país y quizás en otras partes de América Latina. Y yo quiero comenzar con esta pregunta, y es que ¿qué hacemos en México si el problema de la gestión del agua se ha transformado cada vez más en un problema de paradigmas? No es un asunto sólo de la gestión del agua y su administración, no es un asunto de tecnologías, no es un asunto de organización nada más, es un asunto de visión. Yo creo que cada vez más, tengo unos 12 años explorando el tema aquí en el país y cada vez me convenzo, no sé si me quiero autoconvencer, que el asunto es un asunto de visión. Siguiendo a Kunk, las características de un paradigma, y quisiera empezar por ahí, es que cuando un paradigma, una forma de ver las cosas, está establecida, pues genera incertidumbre, perdón, genera certidumbre, genera sentido a las cosas, reglas del juego claras, permite reconocer a los actores que participan, permite organizar estrategias. Yo creo que en México la gran ingeniería hidráulica representó eso hace muchos años. En los años 30, cuando empiezan las grandes construcciones del país, de la gran infraestructura hidráulica, pues había una, digamos, esta gran ingeniería, que reconozco muchos de sus logros y que creo que en todas partes del mundo se reconoce lo que ha sido la aportación de los ingenieros mexicanos, pues fue generando este paradigma, de administración del agua ligada a la idea del progreso, del progreso del país. Entonces, a esta gran infraestructura, a las grandes represas, se les veía como objetos de la esperanza, se les veía como una infraestructura para el bienestar. Y creo que se fue construyendo, y me parece por lo que yo he indagado en otros contextos de otros países y con otros colegas, que uno de los grupos más fuertes de ingenieros hidráulicos y administradores del agua es el mexicano en todas partes del mundo. La Comisión Nacional del Agua, que es la última expresión de este grupo, que tiene muchos años gobernando la gestión del agua, pues logró concentrar un número de expertos muy importantes y casi incuestionables. O sea, el efecto paradigma o la idea de efecto paradigma se cumplió, desde mi punto de vista, concentrado en este grupo de poder que comenzó, no solamente el que se ha convertido ahora en un grupo de poder, pero también en un grupo de gran acumulación de conocimiento técnico. Pero no olvidemos que cuando hablo de esto estoy hablando que el conocimiento técnico y la organización del poder siempre van en la perspectiva de este paradigma del que estamos hablando. Entonces, algo que me parece fundamental de destacar eso, de destacar en esto, es que cuando se normalizan los paradigmas comienza una forma de acumular conocimiento y ese conocimiento se vuelve una visión del mundo. Quienes han estudiado los paradigmas históricos como Immanuel Wallerstein dicen que el problema del efecto paradigma es que se vuelve el mundo. ¿Y quién quiere que se destruya su mundo? O sea, ¿quién quiere ver el fin del mundo? Y es lo que veo que está pasando en México. Hay un inculosamiento, hay un atrincheramiento de esta visión de la ingeniería hidráulica y creo que no solamente por los bienes que se están, digamos, poniendo en juego, sino que también se trata del mundo de las ideas. Hace muchos años, cuando empezó el movimiento social en Guadalajara y en Jalisco, de manera muy fuerte, por la construcción de la presa en Arcediano, una presa que querían construir aquí en la barranca de Huentitán, me acuerdo que platiqué con la persona que estaba coordinando las mesas de diálogo entre la Comisión Estatal del Agua y la Universidad de Guadalajara y me decía, ¿sabes qué, Mario? Yo creo que es un problema de ideas lo que estamos, no solamente es una cuestión de intereses, sino es un problema de que no tenemos comprensión los unos y los otros. Cuando hablamos de sustentabilidad, ellos en realidad, me decía, no saben de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de una gestión integral del agua, en realidad los que están del otro lado me dan la impresión que no saben, o sea, dicen, no quiero eximirlos de su responsabilidad, pero veo un poderoso efecto de no poder entender. Y eso es lo que sucede cuando los que… y vuelvo a Kuhn y a Wallerstein, cuando los paradigmas fenecen, cuando los paradigmas van en caída, porque, bueno, la gran noticia es que los paradigmas mueren, o sea, no sobreviven eternamente, es la mala noticia de quienes se sienten cómodos en los paradigmas. Pero cuando fenecen, la primera, una de las grandes expresiones, no solamente se tiene que… empieza a haber una gran incertidumbre, un momento de incertidumbre, no solamente empiezan a cuestionarse las bases en las que se establecía el paradigma, sino que también se producen enormes cegueras de quienes están en el paradigma, son cegueras reales, y si acudimos otra vez a Kuhn, él lo documenta para los paradigmas científicos. Y estas cegueras derivan en violencia, sin duda, porque el paradigma se va a defender de tal manera que su último recurso va a ser la violencia. En México creo que hemos entrado a esa fase en términos del agua, lo veo cada vez más, lo podemos observar y es lamentable que esté pasando, pero parece que en los procesos de cambio de paradigma es relativamente normal. Muchos de los que estamos aquí hemos recibido presiones, amenazas, precisamente y solo por exponer nuestras ideas. Ni siquiera estamos trayendo negocios o hablando de la gran infraestructura, solo estamos diciendo una cosa diferente, estamos hablando de un mundo diferente, digamos, de la gestión del agua y eso basta para que haya una reacción violenta del paradigma. Bien, pero en el tiempo de transición pues obviamente surgen otras opciones y yo veo que también en México hay un gran laboratorio de alternativas y de opciones, de nuevos paradigmas que están como jugándose en el ruedo. Desde las que me parecen más arraigados a las comunidades, que son las comunidades de afectados ambientales, que no se reconocen como ambientalistas, sino que se reconocen como afectados ambientales y que llegan al asunto del agua no por ser ambientalistas, sino por verse afectados sus patrimonios, su historia, su cultura y de esto tenemos una multiplicidad de ejemplos en México. Es increíble, creo yo. Solo en Guadalajara podemos, digo, uno de los casos más emblemáticos es el caso de Temacapulín, ¿verdad? Aquí con la construcción de la presa El Zapotillo. La gente se vuelve cuidadora del agua, nueva gestora del agua, pero no empieza por el agua, sino empieza por su vida, empieza por las comunidades. También hay otras líneas transversales que nos están atravesando, valga la redundancia, y que organizan a la sociedad civil y nos organizamos a través de un discurso evidentemente contestatario, en un discurso que cuestiona. Y esos son los primeros atismos cuando hay un tiempo transformativo entre un paradigma y otro paradigma. Contamos con la ventaja de poder cuestionar, contamos con la ventaja de poder cuestionar, y creo que en la sociedad civil hay mucho de eso. Por otro lado, veo un creciente movimiento académico en México. Cuando comenzamos nosotros este asunto de hace 12 años, la comunidad académica era muy pequeña, hasta donde yo, o no nos conocíamos, quizás sí estábamos ahí, pero no nos conocíamos. Y creo que nos hemos ido conociendo cada vez más. Y yo nos veo a los académicos mucho en la línea como de las ecotecnologías, las alternativas de una transformación en la gestión y la organización. Pero creo que también nosotros tenemos malas noticias a este paradigma que surge o en el que estamos nosotros surgiendo. tenemos la necesidad de demostrar efectividad. O sea, hace algunos años atrás estuvo por acá el líder de la lucha del agua en Cochabamba, Oscar Oliveira, y estuvimos platicando de la larga lucha que ofrecieron y tuve la oportunidad de estar tomándome ahí un café, estábamos tomando un café y entonces le digo en un vaso de agua, así es, se me conocen. Y le digo, Oscar, ¿y ahora cómo funciona el sistema de agua? Y me dice, funciona mal el sistema de agua en Cochabamba. Se ciudadanizó, no se permitió la privatización, pero no podemos llegar a todos y estamos con grandes problemas de organización. Entonces, yo creo que hace falta en México, en el lado de estos paradigmas que surgen y que sustituirán al anterior, que demostremos cada vez más eficiencia concreta, técnica, pero también organizativa, una eficiencia organizativa que nos permita realmente pasar del cuestionamiento a la alternativa. Entonces, así es como yo veo el panorama general usando como esta metáfora de los paradigmas, en México y lo dejo ahí porque ya se me acabó el tiempo entre otras cosas. Muchas gracias, Mario, por este panorama entre las confrontaciones entre los paradigmas. Voy a dar la palabra a Francisco Peña, él viene del Colegio de San Luis Potosí, México. Buenos días, gracias, gracias a los organizadores, a Mario, a Esteban, por invitarme, incorporarme en este panel en que podemos conversar sobre un tema que es de alcance internacional, pero entiendo que la finalidad es aquí enfatizar el caso México. debido a que es el cumplimiento o no de las metas de desarrollo del milenio lo que sirve como pretexto, pienso que sería bueno empezar por ahí y pensé en alguna respuesta, puesto que la pregunta parte del hecho de que hay una derrota, de que no se han cumplido las metas del milenio. Les propongo que podamos pensar en que las metas del milenio sí se cumplieron y que amenazan nuevas metas del milenio con cumplirse puntualmente. Sólo que les sugiero que tenemos dos metas del milenio, como en la escuela dicen los pedagogos, currículum formal y currículum oculto. De la misma manera tenemos unas metas del milenio puestas en todas las páginas web de los organismos internacionales y gubernamentales y otras metas del milenio que eran las que efectivamente se cumplieron. Esa es una posibilidad de verlo y quizás de esa manera siendo muy optimista diría que estuvieron a punto de cumplirse totalmente para el caso de nuestro país si no fuera porque un movimiento social en donde los académicos también han participado salió un poquito y puso una piedra en el zapato. ¿Por qué propongo que lo veamos así? Porque creo que este tipo de foros o arenas políticas internacionales donde se definen cosas como las metas del milenio, la agenda de la tierra, en fin, tenemos que darles una conceptualización de qué son. Yo, tomando en cuenta la propuesta de Pratt en un libro muy bonito que se llama Ojos Imperiales, le sugiero que ese tipo de escenarios los veamos como zonas de contacto en donde los pueblos del mundo reaccionan, reaccionamos estableciendo nuestras propias autoetnografías. Esos dos conceptos utiliza ella. Es decir, zonas en donde no queda de otra, claro, ella se refiere a la literatura de viaje colonial, que entrar en relación con los dominadores, los que llegan, los que suponen que aquello no hay nada y que de repente los descubren como zona de contacto, pero que los locales reaccionan haciendo, dice Pratt, una autoetnografía, una manera de presentarse ellos mismos, pero respondiendo de alguna manera a las expectativas del poder colonial que ha llegado. Ya el cuento que se cuenta de uno mismo no es solamente el de uno mismo, sino también trata de tener el código de con quién se quiere comunicar. De tal manera que cuando se pusieron las metas del milenio en la agenda mundial, veíamos a grupos de investigadores bien intencionados, gente honesta, muy seria, discutiendo cuáles eran realmente los indicadores de pobreza, de qué manera era la pobreza hídrica, en dónde se podía llevar esto o aquello, y entramos pues en esta discusión como cuando hubo la agenda de la tierra, en fin, y entonces uno construye una propia manera de presentarse y algunos insistieron en presentarse como los ausentes del servicio de agua potable y jugamos de alguna manera ese juego. Yo creo que se asoma ya otra zona de contacto, otra arena de este tipo con el tema de derecho humano al agua. Y conviene recordar bien cómo pasaron las metas del milenio para quizás no cometer los mismos errores en la nueva área o zona de contacto. Quiero decir que si la vemos así, ha habido un triunfo por parte de la gente que impulsa el proceso de exclusión de una vida decente por lo siguiente. Consiguieron y de alguna manera aquí nos resistimos a hacerlo, pero a veces hemos terminado haciéndolo, consiguieron focalizar, volver especial un tipo de consumo de agua, el agua doméstica ampliándola a agua urbana. A veces no sabemos si hablamos del agua urbana, del agua doméstica, del agua de consumo humano, en fin, pero ahí hay una ambigüedad que permite hacer muchas cosas, entre otras quitarle el agua a las periferias urbanas para llevarlas a la ciudad, aunque en la ciudad se usen para producción industrial o engordar los servicios comerciales. Entonces, yo creo que este es un punto muy importante porque con derecho humano al agua está pasando algo semejante. La focalización es nada más un tipo de acceso al agua. Y por otro lado, ese triunfo se ha manifestado en que casi nos han convencido en algunos escenarios de que la manera de resolver esto es construir infraestructura. Y como el Estado es pobre, como ya sabemos, después del gran robo de los años 70, el Estado quedó pobre y va a ser pobre durante muchos años, aún en los países, bueno, quizás con Alemania la diferencia, pero aún en esos países, entonces, el tema de la infraestructura es un asunto de una hada madrina que se asoma en las metas del milenio, pero que también está en el derecho humano al agua, la asociación público-privada, la nueva manera de llamarle a la alianza de extracción de recursos públicos de la hacienda gubernamental. Yo digo que en ese punto prácticamente fue un triunfo, nosotros estamos focalizados en eso y casi nos convencieron que ese era el camino. Afortunadamente, cuando vemos en el caso de México, pero yo creo que en muchos casos, hay por un lado redes sociales, redes de conocimiento que han puesto en duda eso y que en el caso de México se ha manifestado, seré muy breve porque mis otros compañeros cumplieron muy bien, ya voy hacia el final, que se manifestó en el conflicto sobre la propuesta de nueva ley de agua. Ustedes saben que de manera global hubo una propuesta gubernamental y una propuesta ciudadana y la propuesta ciudadana, digamos, muchos de los que estamos aquí, porque nos hemos visto en las reuniones, formamos parte de esa coalición de agua para todos, agua para la vida, ha puesto en duda el primer elemento, el derecho al agua, el agua que importa en las metas de cualquier milenio es solamente el agua de uso doméstico. Nosotros hemos discutido mucho eso en la Alianza y proponemos que el derecho humano al agua sea, y ahí ya estamos en la nueva arena o en la nueva zona de contacto, buscando otra autoetnografía, sea valorada de tres maneras, derecho al agua para la salud, para el consumo humano, derecho a la autosuficiencia alimentaria, lo que significa derecho al agua para producir nuestros propios alimentos y derecho a un ambiente sano. Nosotros creemos que al romper la camisa de fuerza que significa llevar el derecho del agua solamente a un tipo de uso, el más restrictivo por cierto, es una manera de cambiar las reglas del juego de la nueva arena. Y segundo, como ustedes saben, en la Ley Ciudadana se insistió que el agua no viene de los tubos, cosa que mostró, por otro lado, una gran derrota de esto que se refería Mario, del grupo de ingenieros hidráulicos tan capacitados y tan importantes que hemos tenido en México y que terminaron arrinconados cuando se hizo la nueva propuesta de ley gubernamental, porque venían ahí verdaderas aberraciones técnicas, suponiendo, cualquier ingeniero sabe que es bueno poner un tubo, pero si pone el tubo en un ecosistema donde han saqueado el agua, ese tubo irá seco todo el tiempo. Entonces, esos dos puntos creo que están muy claros en esa propuesta ciudadana. Hay muchos detalles, hay muchas cosas que se puedan discutir. Por esas dos razones, por la existencia de las redes y la resistencia organizada en este documento sobre la base de cuestionar estos dos puntos fundamentales, el derecho al agua no es sólo derecho de agua doméstica, es más, no sería más el más importante y segundo, se resuelve no sobre la base de una construcción de infraestructura, afortunadamente lo que casi, lo que era un triunfo se volvió casi un triunfo de las metas del milenio. Pienso que lo que nos ha podido servir de enseñanza en el futuro es que no vayamos a esa nueva arena que se llama hoy derecho humano al agua de manera un poco desprevenidos, ingenuos y desorganizados y discutamos de antemano cuáles son los alcances de esta nueva arena política que es una arena internacional y que sin duda es muy importante porque todo conflicto, toda controversia, toda disputa, toda contención del agua requiere un campo de acción pero ahí no es bueno que sean sólo los adversarios, los privatizadores, los excluyentes, los que definan cuáles son los términos de esa arena, sino les propongo que cuando menos discutamos estas dos cosas y si ustedes ven en esta reunión muchos de los puntos se han referido a esta restricción y a esta intencionalidad creciente de convertirlo todo en un asunto de infraestructura. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias Francisco por este tema. Casi un momento. Casi, estuvo perfecto. Y bueno, doy las gracias a Francisco por haber sido tan puntual con el tiempo y ahora doy la palabra a Dora. Dijo que me daba su tiempo. Ah, por favor, Dora Trejo de… Perdón, Dora Romero de la Universidad Autónoma de México. ¿Tienes micrófono? Creo que este sirve. Sí. Gracias. Bueno, yo voy a intentar retomar como los principios que en este evento se tienen, voy a intentar, hablar de exdisciplinareidad y de como una especie de formato taller, no lo sé. Y también voy a retomar las dos últimas intervenciones acerca del cuestionamiento de la visión, de paradigmas y pues tratar de ver lo que no se ve o invitarlos a ver lo que no se ve. Bueno, entonces, en primer lugar, creo que hay que hablar del agua y sus territorios, o sea, el agua sola nunca está realmente y esto tiene que ver con la perspectiva desde la cual estemos viéndola, los contextos y la importancia del manejo, la conceptualización y la información. desde la perspectiva geográfica, el agua se puede ver dentro de un sistema de redes, circuitos, flujos y generalmente es con objetivos de planificación y ordenamiento. Desde una perspectiva económica, el agua es un medio de producción, una condición de vida, un bien de consumo. Creo que voy a retomar esto que nuestro compañero, el que me antecedió, decía es que hay que ser más específicos y pues es un intento. La presencia del agua posibilita entonces el desarrollo de asentamiento de la economía, es evidente, ¿verdad? Pero si no lo hubiera, creo que no estaría México sufriendo este capitalismo salvaje. Desde la perspectiva hidrológica, bueno, todo el mundo conoce, es el paradigma más manejado, cuenca, subcuenca, microcuenca y desde la perspectiva hidrogeológica, es decir, la que considera el agua subterránea, se consideran los acuíferos como el territorio del agua. Acuífero no es igual a agua, acuífero contiene al agua. Bueno, aquí nada más presento de manera muy esquemática lo que es la Sierra Madre Occidental y parte del cordón volcánico transmexicano, porque son, por decir algo, las grandes continuidades acuíferas en nuestro país y como ven se extienden hasta Estados Unidos. Por eso el problema del agua del que Gonzalo Hatch habló por ahí. ¿Qué pasa? Nos dicen y siempre nos están hablando del clima en México como si se tratara de un país donde hay bosques como en clima templado y en otro lugar simplemente no hay agua. Ustedes ven los mapas de Conagua y así están. En este atlas si se fijan la mayor parte del territorio estamos hablando de un 60% es árida y semiárida. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no es que no haya agua, es que el agua más importante es la subterránea. Árido y semiárido ahí vienen las características menos de 300 a 500 milímetros de lluvia al año elevada evaporación potencial. Entonces, los métodos de evaporación que se utilizan no sirven. El 75% del agua es para uso urbano, de agua subterránea lo usan, son para usos urbanos. La industria también, el 75% del agua que usa es subterránea y tres cuartas partes del total de las extracciones hasta antes de este boom de desarrollo industrial. Cuando hablo de boom de desarrollo industrial me refiero industria aeronáutica, aeroespacial y desarrollo de más industria manufacturera y también el extractivismo de la minería. Bueno, hasta antes de eso 663 metros cúbicos de agua se los llevaba el riego ahora es mucho más. Bueno, este es un cuadro que hizo uno de los hidrogeólogos que ha dado seguimiento, hay pocos hidrogeólogos en México que han dado seguimiento durante mucho tiempo a los datos que sirven para saber qué pasa con el agua. Entonces, en las zonas áridas y semiáridas si se fijan, el agua subterránea en el año mil novecientos pues realmente se usaba el agua superficial. Para mil novecientos diez, ven ustedes, no me voy a detener mucho, pero ha ido aumentando de manera exponencial el uso de agua subterránea. Los problemas que todo mundo seguro ha referido y sobre todo la gente afectada que son acumulativos, o sea, no es que en el mil novecientos diez había agua insuficiente para el abastecimiento, sino que actualmente lo es y no precisamente porque no haya agua, digo, de los acuíferos. Enfermedades tanto de cuestiones por insalubridad, pero ahora se suma contaminación inorgánica que tiene que ver con metales, metales en el agua. La disciplina acumulativa en este caso, pues inicialmente nada más había prospección, a ver dónde hay agua, la ingeniería hidráulica es la que ha prevalecido, se usa un poco de mecánica de suelos y eso porque ya, digamos, se consideran los acuitardos y demás, pero actualmente contamos con más tipos de análisis que muy poco se conocen o se manejan de manera aislada que tienen que ver con la hidrogeoquímica, por ejemplo. Bueno, ¿se acuerdan del esquema anterior donde, bueno, y si ven el de la Conagua que no lo puse aquí, realmente en las zonas áridas, semiáridas se dice que no hay agua y sin embargo la pregunta que sería como un poco haciendo acompañamiento a la invitación de Mario y de Francisco, es bueno, y entonces ¿por qué los clústeres más importantes están en esas zonas? Y en particular el Bajío se considera como el clúster que en adelante va a repuntar mucho más que el resto. Bueno, aquí, o sea, quizás no se ven, pero todos esos logitos son la cantidad de empresas que están en esos estados que se consideran áridos y semiáridos. la aeronáutica también y bueno, ¿cuál ha sido el problema clásico de nuestros grandes centros urbanos? La escala y velocidad del desarrollo urbano, las infraestructuras que incluye todo tipo de infraestructuras, no solo hidráulicas sino viales, los grandes corredores que ayer nos referían los compañeros en sus mapas y actualmente el desarrollo industrial está presionando fuertemente el agua y el territorio, pero no solamente en esas zonas, también en zonas subhúmedas como el caso de la Ciudad de México e incluso en húmedas como en Yucatán que está muy contaminada y depende fuertemente del agua subterránea. Bueno, me voy a detener un poquitito aquí el desarrollo de México se está basando principalmente en agua subterránea o el saqueo del territorio para algunos se está basando en el agua subterránea, sobre todo como fuente de energía barata, objeto y sumo medio de producción y procesos industriales y recurso gratuito para proyectos globales de inversión. También el agua como recurso geológico, es decir, a grandes profundidades está sirviendo a la industria extractiva en ese sentido pues tiene que ver con el extractivismo. Este es un mapa que se hizo en conjunto con la red de agua para todos y creo que con eso y creo que con eso terminaría nada más leyéndoles lo que la gente ve. La gente dice, en 40 años aumentó seis veces la ineficiencia en el manejo del agua, pues el número de acuíferos sobreexplotados que espero, bueno, eso es una definición que en términos científicos de la hidrogeología no existe, pasó de 32 a 191 y el 15% de las cuencas registraron déficit de agua. Hace apenas una década cuando se promovió la construcción no planeada de grandes conjuntos habitacionales se agudizó el problema de la disponibilidad. El acceso al agua no es un problema de que no te lleven el agua, sino de crecimiento urbano irregular, formal, es decir, grandes conjuntos habitacionales. Uno de los trasvases más importantes nos preguntan, dicen, ¿a quién le interesa garantizar la ley general de aguas? Uno de los trasvases más importantes se ubica dentro de la cuenca de Burgos. El acuaférico termina donde comienza una de las embotelladoras de Coca-Cola. La presa en el río Los Pescados claramente da entrada a las minas y qué decir de la presa de La Soledad que se encuentra en medio de concesiones mineras y proyectos de fracking. Tampoco es casual que los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad en la Sierra Norte de Puebla se encuentren al lado de concesiones mineras, intereses del Grupo ICA en San Juan Tantíc, donde se concentran cuatro hidroeléctricas. Hay más de lo que la propia sociedad está criticando y yo solamente para no aprovecharme el tiempo de los demás, pues, concluiría con este mapa que ilustra el mal manejo del agua con los impactos ambientales y en este caso con el problema de calidad del agua porque un gran porcentaje del país estamos tomando agua con arsénico que en pequeñas cantidades, ya lo dijo la OMS, tarde o temprano nos vamos a enfermar y la norma nosotros a nivel oficial no la estamos siguiendo, estamos por arriba incluso, o sea, no estamos cumpliendo la norma a nivel internacional y problemas de flúor. Yo solamente terminaría entonces con una reflexión para considerar más el agua subterránea y considerar realmente otros términos, otros paradigmas y otras visiones. Gracias. Gracias, Dora, por tu presentación y ahora doy paso a la escaldera de la Universidad de Guanajuato que nos va a presentar. Gracias, Mario, principalmente por la hospitalidad, a ustedes por estar aquí, la oportunidad Esteban por invitarme a esta mesa, la verdad es que para mí es realmente un honor. Bueno, mi participación y dado que hay la intención de generar un llamado desde la red Waterlab con respecto a lo que has venido comentando aquí que se refiere a la ley general de aguas que es una coyuntura que este país está viviendo, bueno, propuse o creí pertinente proponer un análisis de la misma presentársela para que lo conocieran los asistentes y bueno, dejarlos un poco en ese sentido en antecedentes como tal. Y bueno, lo subtitulé por un proyecto democrático que asegure equidad, justicia y sustentabilidad. parto de algunas premisas que, bueno, de alguna manera refuerzan lo que aquí se ha venido planteando tanto por Mario que yo creo que lo que habló en torno a paradigmas o Francisco con respecto a nuevas, pues bueno, tanto epistemologías pero endografías particulares de estos puntos de encuentro y yo creo que me ayudan a marcar muy bien lo que yo vuelvo a plantearles aquí. Primero, decir que la primera premisa de la que parto es que una posición mercantilista es incapaz de concebir a las personas más allá de su función de consumidores, eso obviamente es obvio, la gestión es esencialmente un proceso político más que técnico o administrativo y tercero, asegurar lo público del recurso, en este caso del agua, solo se logra a través de un proceso profundo de democratización en términos de derechos, instituciones y resultados. Por proyecto político, habría que aclarar algunos conceptos a la idea de paradigma. Yo lo retomo más bien de un planteamiento esencialmente politológico, donde los proyectos políticos son un conjunto de ideas, creencias y deseos de los actores políticos de la sociedad que se articulan en un conjunto de entendimientos del mundo y a partir de ahí articular lo público en general, entender los problemas y en ese sentido proponer soluciones. El paradigma o el proyecto político al que hacía referencia Mario con respecto al que predominó durante mucho tiempo en México, yo lo abocaría a un proyecto de tipo corporativo autoritario, que en términos de instituciones políticas veía obviamente una relación con la sociedad de control sumiso, de sociedad incorporada al Estado, de clientes, de una movilización subordinada en términos de participación y una irrelevancia en términos del papel de la rendición de cuentas. Vamos a centrar en el tema de las instituciones políticas, porque la hipótesis también de la que parto es que obviamente muchos de los descentramientos de lo público donde el Estado de este paradigma del que Mario nos hablaba, donde el Estado con una fuerte presencia en varios asuntos fue cambiado con el paradigma donde el mercado se incorpora o más bien se incorpora en lo público para gestionar los servicios y los bienes. Y en ese sentido este otro paradigma en términos de instituciones políticas obviamente de una autonomía del Estado en términos nada más sólo de eficiencia obviamente de una participación ciudadana limitada una rendición de cuentas convencional entre instituciones políticas del Estado en términos de democracias representativas partidos congresos a diferencia de que me gustaría ir con esto termino esta parte de marcar un proyecto político democrático basado en derechos en una ciudadanía corresponsable con una participación ciudadana ampliada y sobre todo engarzada en un sistema de rendición de cuentas ampliada que va no solamente en términos horizontales como dirían otros politólogos como Guillermo Donald sino verticales verticales o sociales como mucha de la literatura actual ha planteado en términos de la movilización social del papel de los medios de comunicación de otras interfaces sociostatales de rendición de cuentas en relación donde habría que ir entonces bueno la relación entre proceso político y agua o como entiendo el proceso de gobernanza es en torno a la disputa que hay de estos proyectos en torno a cómo se gobierna el agua bajo qué principios se logra la gestión cómo lograrlo con quién y bajo qué objetivos programas y estrategias de alguna manera esto en términos aquí retomo por ejemplo a Ostrom en términos de instituciones enraizadas desde operativas de elección colectiva o constitucionales donde hay una disputa de las visiones sobre este conjunto de ideas aquí encontramos en el caso del agua una disputa entre un proyecto que ve al agua como bien económico y otra al agua como un derecho humano y más un poco en este sentido porque el paradigma neoliberal ha podido mutuar y reconocer el derecho humano al agua bajo una perspectiva como la que Francisco no lo planteaba frente a una donde no solamente el agua se ve en términos del uso en lo individual sino en términos de lo colectivo en términos de la salud la seguridad alimentaria o el medio ambiente pues bueno en ese sentido en términos de antecedentes de la ley general obviamente pues se podrá estar correspondiendo decir que la ley y la propuesta del gobierno que fue presentada en marzo pasado que de entrada tiene un antecedente en una ley que se presentó en 2009 una ley de agua y sanamiento que se llamaba también impulsada por este grupo de ingenieros que después fue mutuando por un grupo pues de poder que se enraizó en instituciones como por ejemplo la NEAS en la Asociación Nacional de Empresas de Agua de este país y que han fuertemente impulsado esta visión obviamente dentro del paradigma del agua como bien económico y el trabajo paralelo que se ha hecho ya hace varios años sobre todo desde que en 2012 se reconociera el principio constitucional de derecho humano al agua en México que fue precisamente el colectivo de agua para todos sobre todo en términos académicos también mucha gente que viene trabajando por la red temática de agua de Conacyt muchas organizaciones sociales que en estadía han generado una propuesta alternativa comparando por ejemplo para ya concretar muchas de estas instituciones políticas o como ven y seleccionando solo algunos puntos de comparar estos dos proyectos de ley de propuesta tenemos que la iniciativa de la Conagua perdón Ley Korenfeld por quien fuera director de la Conagua en ese momento y antes había sido director de la NEAS de dónde vendrá el agua por ejemplo ellos lo ven del lado de que vendrá de grandes obras de grandes obras privadas sobre todo en torno a grandes ciudades de trasvases de acuíferos ultraprofundos de salinizadores proyectos finalmente de ingeniería la iniciativa ciudadana pues hace un énfasis en la restauración y gestión integral de cuencas en términos del derecho humano al agua la iniciativa de la Conagua obviamente plantea esta idea del mínimo de 50 litros diarios por persona sobre todo gente que está conectada a la red de los sistemas de agua no habla de las comunidades en términos como tal sino inclusive de las partes irregulares no habla de eso y la iniciativa ciudadana evita plantear un término sino hablar sólo de una contraloría social ciudadana autoorganizada que realizaría el monitoreo ciudadano con financiamiento público de acceso equitativo al agua para conseguirlo lamentablemente tengo poco tiempo obviamente la ley ciudadana evita el tema de priorizar o ver las salidas por el lado de la privatización ve por ejemplo en términos de participación ciudadana la iniciativa con agua sólo a través de un consejo consultivo del agua que sería una institución de participación ciudadana pero sin decisiones vinculantes frente a la iniciativa ciudadana que había un consejo ciudadano de cuencas con cuencas pero con decisiones vinculantes por decir y resumir obviamente en términos de organización de cuentas lo que se ve en la iniciativa de de Cuanagua se proponen programas voluntarios de auditoría y autorregulación que se consideran faltas gravas contenidas en un catálogo de tal frente a la visión de la iniciativa ciudadana que vea la contraloría social del agua ciudadanizada autoorganizada con facultades de monitorear la calidad de acceso equitativo con facultades de recomendar la revocación de mandato de autoridades incumplidas bueno solamente diré eso con respecto a las visiones obviamente lo que estamos proponiendo es que el proceso se abra para discutir sobre todo teniendo como base la propuesta ciudadana de ley de agua y pues bueno finalmente estamos hablando efectivamente de paradigmas necesitamos transitar un paradigma democrático participativo reconocer que los asuntos en torno al agua no son sólo aspectos técnicos a los que hay que gestionar y que se trata sobre todo de un asunto de gobernar entendida esta como un proceso de dirección de la sociedad no sólo se trata de encontrar el mejor o más eficiente mecanismo de distribución sino es necesario canalizar el conflicto de entrar a reconocerlo originado por este proceso y por los mecanismos operativos para alcanzarla el resultado del proceso debe asegurar acceso justo equidad y sustentabilidad medioambiental como una nueva sinergia estado-sociedad donde el centro del espacio público lo ocupe la segunda en este caso la sociedad mecanismos que amplíen la representación y la responsabilidad frente a la ciudadanía por parte del gobierno se permite el acceso a la información la deliberación pública esencialmente y desmitificar la idea de que la democracia limita la eficiencia y el control básicamente muchas gracias bueno muchas gracias a la mesa a los participantes gracias Alex por tu participación y bueno tenemos un buen tiempo para preguntas y para abrir la discusión creo que es muy interesante faltó la visión del compañero que venía de Tabasco que también es una parte importante pero creo que hay una gran representación de personas que nos pueden aportar y creo que tendríamos un poco que ir orientando la discusión precisamente a lo que veníamos de las derrotas y la construcción de alternativas en un espacio tan plural como es Waterlat que tiene que ver academia y con problemáticas sociales grupos entonces abro la mesa a las preguntas por favor alcen su mano y hacemos una ronda y luego regresamos bueno muy buenos días muchas gracias a los ponentes por sus interesantes exposiciones que nos permiten digamos identificar que este panorama es como común a toda la región latinoamericana por eso porque este predominio del enfoque disciplinar tecnicista que deja de lado comunidades realidades sociales y ecosistemas pues es como la tarea que tenemos al frente me gustaría que nos comentaran un poco sobre lo que ustedes vienen haciendo desde las universidades para transformar esta visión gracias ¿qué tal? soy Daniel Tagle de la Universidad de Guanajuato creo que Mario puso ahí un punto interesante y es discutir esta cuestión desde los paradigmas tal vez disgrego la visión de qué tipo de paradigma un poco lo planteas en la cuestión de tubos como dice Francisco yo lo veo actualmente porque me puse a pensar en Polanyi gran pensador y básicamente la visión el paradigma economicista que estamos viviendo últimamente en donde más bien veo la visión de los tubos como parte del proceso pero Polanyi decía el paradigma es prácticamente la visión de ideas relacionadas con los mercados autorregulados o sea prácticamente dependemos de la construcción de mercados de todo incluyendo como decía Polanyi el hombre la naturaleza a través de las mercancías ficticias en el sentido que sirva al sistema de mercados entonces si estoy viendo más esta visión del paradigma más desde el proceso y de la lógica económica más que orientado en la cuestión hasta la discusión también desde la apropiación de la renta o es finalmente este sistema de mercados entonces ahí no sé tal vez sirva de discusión no sé el punto de qué tipo de paradigma realmente estamos enfrentando porque si lo veo más desde esta lógica economicista en el sentido de estos megaproyectos que hemos venido discutiendo toda la semana que sirve a esta lógica Raúl Rubio de Nova Monterrey 6 y pues primero pues felicitarlos a todos por este esfuerzo de construir ese nuevo paradigma que habla ya el compañero del ITESO y lanzo a la mesa un tema aquí con la compañera que habló del agua subterránea que vale la pena nosotros prácticamente podría decirse que se paró Monterrey 6 Monterrey 6 se paró por lo menos eso es lo que dice el bronco pero ya le metimos ahí una interpelación judicial para que no se nos vaya para atrás o no se convierta en pony ¿verdad? entonces y básicamente a la par de que esto iba derrumbándose que se iba poniendo en evidencia que los empresarios iban buscando también la manera de cómo entrarle al negocio del agua a través de lo que es el fondo del agua metropolitano que encabeza Eugenio es Eugenio bueno ahorita me acuerdo el caso es que a la par de esto va saliendo disposiciones de Conagua y de disposiciones de Semarnat publicadas casi cuando estuvimos allá contigo en el caso del sur de Nuevo León con la colindancia de San Luis de una de las cuencas que está ahí para diciendo el argumento que se ha sobreexplotado que se ha manejado que se ha contaminado pero cuando ellos muestran los datos de esas cuencas las cuencas están sobresaturadas de agua entonces posteriormente el 18 de agosto en el norte se publican cinco cuencas y hace dos o tres semanas después se publicó otra cuenca o sea van en realidad siete cuencas y casi nos están lanzando el siguiente mensaje muy bien sociedad civil no quieren Monterrey 6 bueno ahí les va Monterrey 7 y Monterrey 7 es toda la recolección que están haciendo legalmente de las concesiones por los malos usos que la sociedad civil ha dado pero aunque los estudios demuestran que no es así que hay una cantidad impresionante de agua ellos mismos lo están diciendo con datos oficiales y que es lo que viene después que se entregará estas nuevas concesiones obviamente a una de las nuevas rondas que ya viene del gas shale para ver si se hace o no se hace pero como quiera ahí les va no tienen Monterrey 6 para el gas shale pero a nivel superficial pero a nivel subterráneo ahí les va estas disposiciones ya de garantía a los inversionistas en los nuevos lotes o en las nuevas áreas para Monterrey 6 yo les lanzo esto porque el paradigma entonces ya no solamente es el agua superficial sino el paradigma va a tener un elemento clave de discusión sobre el agua subterránea y el potencial que hay de agua subterránea es impresionante lo dejo en la mesa Eleodoro por favor Buenos días Eleodoro Ochoa de esta universidad mi pregunta es para alguno o dos de ustedes ¿qué situaciones problemáticas o procesos relacionados a la gestión del agua o situación del recurso hídrico se podrían anticipar? porque recurrentemente analizamos la situación presente y la explicamos en base a procesos pasados pero por ejemplo para ponerlo más claro entre 2010 y 2012 estábamos muy contentos porque se iba a reconocer el derecho humano al agua ahora eso es un problema cuando ya se reconoció como un ejemplo Ahí por favor con esta pregunta cierro la ronda Buenos días mi nombre es Angie Bragado vengo también del colegio de San Luis un poco asociado con esta última intervención esta última pregunta mi pregunta sería en cuestión a su opinión sobre los indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio en relación a los nuevos objetivos porque precisamente desafortunadamente esos indicadores son los que se retoman o los que retoman los tomadores de decisiones o los hacedores de política para generar nuevas propuestas ya he escuchado como que en generar la opinión sobre la construcción de políticas públicas alrededor de lo que son los temas del agua pues parecieran ser utilitarias pero desafortunadamente la base de la construcción para otras políticas pues son a partir de estos discursos a nivel internacional y nacional me parecería interesante escuchar su opinión sobre todo pues también considerando lo que el doctor Peña planteaba no quedarnos ahora con estos nuevos planteamientos que parecieran construir un nuevo paradigma en función al derecho humano al agua sino como a lo mejor desde el sector académico estar siempre en el cuestionamiento de qué hay detrás de esto desgraciadamente siempre surgen con buenas intenciones pero después pues existe esta parte en la que se desvirtúa ok ahora voy a dar la palabra a la mesa en este orden por favor unos dos minutos que acoten sus comentarios para que haya tiempo para todos y para todas muchas gracias comienzo con esto de que estamos haciendo hace unos 10 años se formó aquí en esta universidad un grupo informal de investigadores sobre el agua que nos reuníamos a comer sin presupuesto asignado por la universidad etcétera etcétera y fue creciendo cuando se fueron presentando los problemas que la universidad tenía que enfrentar porque resulta que había grupo el agua por buena suerte pero yo creo que algo que lo pongo porque me parece que un proceso que tenemos que fomentar y que a nosotros ha sido muy útil es el proceso de agrupación dentro de las universidades y esto no es menor porque se trata de romper disciplinas se trata de integrar y también romper lógicas de grupos dentro de la universidad y pues ahora tenemos un llamado grupo el agua aquí y comenzamos de manera informal y otra de las cosas que creo que hemos ido haciendo como proceso transversal es ir entendiendo qué nos toca como universidad dentro de los procesos sociales antes nos poníamos en primera fila de marchas o nos sentíamos por lo menos muy culpables de no ir y ponernos en primera fila y había incluso reclamo de la sociedad civil diciendo ustedes por qué no van y marchan con nosotros y hemos ido ajustando con la sociedad civil jalisciense como qué le toca a esta universidad y qué podemos hacer nosotros y creo que hemos llegado a la conclusión que nos toca generar conocimiento pero con un apellido clave accesible o sea un conocimiento comprensible para quien lo escucha entonces en ese sentido la tarea de divulgar de hacer accesible el conocimiento científico me parece fundamental la otra tiene que ver con dejarnos influir por las luchas y sus lenguajes eso es lo que hemos intentado hacer nosotros como universidad y como no tengo tiempo lo dejo ahí características creo que Daniel lanza una bomba para mi gusto porque creo que hay una primera fase del paradigma que estuvo ligado al Estado sin duda esta forma de organización del agua alrededor de las camarillas y grupos que ahora lo entendemos como camarillas y grupos de poder pero creo que en un principio ligado al proyecto estatal y nacional representaban estas características del desarrollo y ahora en este momento transformativo el paradigma algo que se agudiza es esta liga con el mercado y creo que no solamente el asunto mercantilista creo que está arraigado además acompañado de manera fuerte con lo que de Sousa Santos llama el fascismo societal en realidad es una democracia un fascismo desfraxado democracia en el agua se ve claramente el asunto entonces un mercantilismo con un fascismo societal uno utilizaría una minimización de la democracia y una maximización de las formas de control no formales digamos yo lo dejo hasta ahí tendría que decir algunas otras pero si no me voy a comer el tiempo bueno lo que hacemos pues la verdad que yo creo que siento que bueno por lo menos algo por mi es poco lo que a veces uno hace lo que pudiera frente a lo que potencialmente se pudiera hacer a mí me ha sorprendido mucho desde que he estado viniendo aquí a Guadalajara a partir de la organización de esta reunión y me llama mucho la atención como por ejemplo hay muchos frentes abiertos en Guadalajara por ejemplo de varios niveles de sociedad civil que están participando no solo a nivel comunitario rural pero también a nivel de clase media que está participando eso a mí me alienta mucho y ahí está mucho de la respuesta lo que se necesita para la lucha política es organización es organicidad es acción con estrategia para eso se requiere participación yo mencionaré por ejemplo no me cuelgo esa medellita Daniel Tagle tiene un club en la universidad un club universitario de cosecha de agua de lluvia tienen un pedicomiso entre estudiantes para poner sistemas de cosecha en las casas de los estudiantes y Daniel lo está coordinando lo cual ojalá siga ese reserve y es muy importante ayer veíamos en el taller de geotemática bueno que se dio en el de agua subterránea de georreferenciación lo importante que es para los movimientos sociales para la sociedad la información por ejemplo es decir el que uno le llegue ya con los datos procesados con mapas que les ayude a visualizar eso es importante yo creo que la academia debe en ese sentido tener una alianza importante con la sociedad civil en varias de sus formas yo creo que lo que se puede hacer en términos de indicadores pues obviamente hay un libro que dice cómo mentir con estadísticas es muy fácil en ese sentido más bien hay que luchar por que en las estadísticas estén aquellos indicadores que te visibilicen por ejemplo una concepción más ampliada de derecho humano es decir que incluya el indicador de agua para seguridad alimentaria no solamente el acceso a agua entubada por ejemplo y también el agua para uso medioambiental es decir hay que luchar también desde ese punto de vista que se reconozcan en las instancias oficiales el seguimiento en términos de evaluación del desempeño esos indicadores que visibilicen visiones con concepciones más amplias sobre los resultados nada más de eso bueno yo lo que diría es qué opciones hay frente a la burocracia y a las mega obras aunque sea una burocracia con rendición de cuentas pues uno es opciones como organizaciones comunitarias organizaciones de autogobierno y de autogestión y obras de pequeña escala soluciones técnicas de pequeña escala como joyas como entarquinamiento en cajas de agua como galerías filtrantes como terrazas como jaueyes sorprendentemente estas opciones técnicas de pequeña escala tanto desde la perspectiva social como desde la ingeniería están muy bien trabajadas en México entonces yo diría ¿qué podemos contribuir en estudiar soluciones desde lo social y desde lo técnico y evaluar qué también se podrían replicar en los espacios y no tener que recurrir a las mega obras y a las burocracias bueno ¿qué hacemos en la institución? nosotros somos una institución pequeña eso es muy importante decirlo el colegio de San Luis es una institución pequeña y lo que sucede es que en el colegio hay desde su fundación un programa que se llama Agua y Sociedad y que no es un programa de investigación que tiene a su vez un programa de posgrado y que no surgió al calor de la demanda de esta insistencia en la escasez y la gestión eficiente del agua sino su origen tiene un motivo teórico orientado por la perspectiva política de que el manejo del agua da poder o fluye poder en el agua siempre fluye poder eso viene de la antropología neo evolucionista que en México tiene un gran representante en el doctor Ángel Palermo y la escuela que funda de tal forma que siempre los temas analizados en el programa Agua y Sociedad no se han restringido al asunto de tarifas organismos operadores en fin sino siempre ha estado en el centro el asunto territorial y la construcción del poder político entonces eso quizás sería bueno y qué podemos hacer en términos bueno una primera que creo que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo es hacer bien nuestro trabajo y poner a discusión estos temas por ejemplo lo que significaba en un tiempo que fue muy pegador esto de que el agua era un bien económico y la escasez creo que en el programa y en la institución fue muy discutido y en la red en la risa que nosotros siempre hemos formado parte de redes hacia afuera en la red de investigaciones sociales sobre el agua que coordina Jacinta siempre ha sido ese un tema de discusión desde que apareció y ahora lo que tratamos es de aportar nuestra pequeña capacidad de contribución en redes participamos en una red de carácter sobre todo de América Latina la red de justicia hídrica y hemos sido parte formalmente y realmente de la red agua para todos agua para la vida desde su fundación hace casi tres años eso es lo que intentamos hacer nuestros alumnos esperamos que hagan bien su trabajo también de investigación y de formación y que discutan esos temas importantes y no se restringan nada más a ver quién se lleva el agua de quién y en cuanto a los otros temas digamos que la lógica general sería pienso yo por una ciencia prudente para una vida decente esa frase me gusta mucho y en cuanto a lo otro de los indicadores pienso que efectivamente en los indicadores es la mejor manera de esconder lo conflictivo que son las arenas sociales a mí no me preocupa que vayamos a esas arenas que hayamos ido a los foros mundiales del agua y luego a la discusión sobre la agenda de la tierra en fin yo creo que hay que estar ahí a veces en el foro oficial a veces en el foro alternativo en fin a veces en ambos yo pienso eso pero sí creo que hay que precisar mucho las distinciones analíticas de lo que hay en un caso y en otro de tal manera que yo creo que ahora el tema de discusión va a estar marcado por esto de derecho humano al agua pero sugiero que nosotros lo marquemos de tal forma que sea imposible convertirlo en excluyente desde el momento que se le da significación eso construye una red de alianzas esto de escapar del polígono en donde siempre nos quieren poner el polígono es nada más ahí donde pasa el Monterrey 6 los compañeros del Monterrey 6 dicen no, discúlpenme pero el polígono no es eso porque va a afectar la producción campesina los pueblos indígenas de la Huasteca está pensado para fracking y el vínculo con el mercado de energéticos internacionales es decir romper esos círculos y esos polígonos territoriales y mentales creo que es una tarea importante incluyendo el asunto de los indicadores por ejemplo un indicador que me parece bastante disminuido en eso es el conjunto de enfermedades y enfermos por mala calidad del agua yo digo un dato que es espeluznante en cualquier país de los llamados desarrollados 65 años lleva la publicación del primer estudio que documentó que la presencia de arsénico en el agua de la laguna las ciudades que forman el triángulo urbano en la laguna provoca enfermedades gravísimas entre ellas varios tipos de cánceres para la población 65 años que se hizo el primer estudio hoy hay nuevos estudios que ratifican esa condición no se ha hecho absolutamente nada sobre el tema ese indicador existe pero no en las publicaciones de este de este tipo entonces yo creo que son cosas muy claras que podríamos nosotros empujar en ese sentido bueno el primer compañero cuestionaba bueno y cómo vamos a cambiar la visión es un gran problema yo creo que justamente este tipo de espacios nos ayuda en ese sentido porque estamos muy desligados el derecho humano al agua prácticamente lo defienden los urbanos está hecho para las ciudades están olvidados digamos el movimiento de agua para todos entre sus reivindicaciones está el que se consideren los territorios indígenas y demás yo creo que el primer vínculo que tendríamos que hacer para cambiar nuestra cosmovisión pues sería justamente interactuar y escuchar lo que está diciendo la gente que está afectada realmente que está viendo afectado en el territorio los elementos naturales eso sería para mí un primer paso recuerdo que en un taller donde todos estaban diciendo cosas muy interesantes de cómo se está dando la destrucción de esta zona del Bajío decían preguntábamos ¿y qué se hace? no sé qué y simple sentido común que no tenemos de verdad hay un sentido común respecto de oye aquí hay una contradicción con agua tú dices que no hay disponibilidad que hay sobre explotación y entonces ¿cuáles son las transmisiones de derechos que se les han estado otorgando a las industrias? o sea hay como lógicas muy básicas también en el derecho humano al agua que el compañero mencionaba hay muchos conceptos que hay que revisar están muy recortados y yo les invitaría a irse a las fuentes porque algunos países de Europa se abstuvieron de votar el derecho humano al agua pero no porque digamos no no estuvieran de acuerdo con el principio ético sino por la forma como se votó este derecho humano al agua creo que entre las medidas inmediatas que coincido mucho con el compañero es que agua y salud es un tema fundamental y en ese sentido los indicadores que ya existen acerca de los límites de arsénico y de plomo y de flúor que son altamente nocivos pues son algo que tenemos que darle énfasis también no solamente a la contaminación biológica sino también a esta que es inorgánica el consumo nosotros estamos pagando por el agua digo como si tuviéramos si hiciéramos valer el derecho a una vida digna el derecho al salario etcétera resulta que el derecho humano al agua atenta contra eso ¿en qué sentido? en el sentido de que solamente está considerando el acceso a infraestructuras que puedan ser pagadas por todos y no se está cuestionando si esas infraestructuras realmente en realidad lo que están haciendo es distribuir lo que existe abajo pero en realidad los pozos son más baratos que los trasbases están proliferando las minipresas pero las minipresas están ubicadas ¿en dónde? pues cerca de las concesiones mineras cerca de las concesiones de gas shale cerca de las embotelladoras o sea cuánta agua se extrae de parte de las industrias cuánta agua se extrae de parte y cómo se va a contaminar creo que eso es algo que necesitamos informarnos y respecto a y terminaría con la pregunta del compañero que refería que la Conagua ya aumentó a siete cuencas ¿no? en Monterrey precisamente para que administrativamente se manejan las disponibilidades no es un manejo real de la disponibilidad por decirlo de alguna forma del agua sino es una disponibilidad administrativa en ese caso yo lo invitaría a conocer una experiencia que se dio en Guanajuato de los de los consejos para el desarrollo regional en el en 1998 porque estaban preocupados las nuevas industrias en saber como había mucha información de que ya no hay agua está sobreexplotado y todo entonces fueron con el gobierno y le dijeron bueno nosotros queremos aquí instalar una serie de industrias y no sabemos cuál es la disponibilidad entonces dijeron ok vamos a la universidad fue la que jugó el papel neutral digamos para decir ok Conagua dice esto y la comisión estatal dice esto entonces viene la universidad y realmente los hidrogeólogos en este caso son los que hicieron el estudio y determinaron realmente lo que estaba pasando o sea no se trata solamente de hablar de disponibilidad sino de hablar de efectivamente qué está pasando con el agua los grandes conos de abatimiento tienen que ver con un mal manejo del agua no tanto con que o sea por supuesto que se está acabando el agua de hace miles de años pero es por un mal manejo gracias hablimos una rápida ronda de preguntas que vamos a tomar unas tres bueno comentarios y yo nada más abusando del poder que tengo del micrófono quiero hacer un comentario que en especial en el caso de México algo que es transversal es la escala de violencia que estamos sufriendo en todos los aspectos pero que también incluye a las luchas sociales en especial a las luchas ambientales y que también toca la academia entonces dejarlo ahí y a ver estaba por favor el micrófono la doctora Verónica y el compañero perdón mire para acá y el último rapidísimo si son para poder dar si son preguntas a alguien concisas o un comentario la podremos contestar ya no daré la mesa la palabra a toda la mesa bueno yo nada más quiero mencionar rápidamente un tema que no se tocó en la mesa y que tiene que ver con el manejo del agua en México y es la privatización de los organismos operadores ya desde hace 23 años se empezaron a dar privatizaciones en Aguascalientes en Cancún los manejos el proyecto de manejo de agua de México hace 14 años se dio la privatización en la ciudad de Saltillo donde yo vengo y en los últimos dos años se han dado en Puebla y en Veracruz y no sabemos por debajo del agua que se está manejando he oído rumores de chapas y de otros lados pero de todas maneras Conagua da información falsa en sus reportes dice que las privatizaciones han sido muy exitosas no menciona por ejemplo que ya ha habido dos casos de remunicipalización de organismos de agua uno en Novojoa Sonora y otro en Ramos Arispe Coahuila al lado de Saltillo y no menciona todos los aspectos negativos de las privatizaciones bueno no dispongo de mucho tiempo pero tal vez mañana haya oportunidad de profundizar nada más quería decir que el caso de México no quedaría completo Gracias Gloria Verónica el compañero Yo nada más un comentario con respecto a lo que plantaba Alex me parece interesante digamos esta cuestión de pasarlo no sólo de un paradigma científico sino de una cuestión política una transición digamos pero justo creo que estamos en un momento bastante tenso porque es como todavía no o sea está tratando de imponerse el modelo de una manera tan contundente y hay una resistencia muy fuerte por la parte de abajo pero al mismo tiempo estamos en una vorágine de violencia que a veces escuchar a los compañeros que están en el activismo nos alienta a los académicos porque a veces está nuestra ya derrota y creo que un poco lo decían cuando se planteaba el título mismo yo creo que hay un sentimiento muy fuerte de derrota en la academia de repente y ahí sí o sea no sé me parece que habría que problematizar las condiciones políticas del país que nos están avasallando en esta vorágine de violencia y sí me parece una situación realmente casi desesperanzadora casi mañana esperemos a los activistas gracias un comentario Francisco me parece muy interesante esa reflexión tuya que nos llama a mirar o a problematizar mejor lo del derecho humano al agua me parece que es una manera también de reducir la discusión a un uso particular que es muy importante yo no quiero con esto decir que no es importante hacerlo ni seguir la discusión pero me parece que sería centrarnos nuevamente en un efecto y no mirar como todo el paisaje o the big picture como se diría en inglés y es como el tema de la agricultura los agronegocios grandes y la gran industria extractiva en parte o en gran parte son quienes causan efectivamente que nuestros pobres nuestros más desfavorecidos no tengan ese mínimo vital de agua entonces me parece que no necesitamos muchos estudios al contrario necesitamos tener unas estadísticas más reveladoras y más contundentes de datos que ya tenemos como presentar esa realidad de otra manera y no dejar reducir la discusión solamente a eso porque me parece que es nuevamente centrarnos solamente en la causa y me parece que es una habilidad del paradigma para seguir esa discusión circular que llevamos ya no sé cuántas décadas y haciendo de la pobreza el caballito de batalla me parece muy importante ese llamado que tú haces y problematizar esto del derecho humano al agua y mirándolo de manera integral gracias la última pregunta del compañero buenos días buenos días a todos y todos los compañeros mi nombre es José Paulino de Guatemala secretario general del sindicato nacional del agua de Guatemala en nuestros países somos muy vulnerables a lo que es directamente nuestras leyes en las constituciones de la república como la de Guatemala como la de México creo que hay un texto especial donde se debe de proteger a nuestros pueblos ancestrales en la ley de aguas precisamente que se está discutiendo en Guatemala no existe ese párrafo donde se protege según el derecho constitucional se debe de proteger a los pueblos ancestrales y tengo conocimiento que la ley de aguas la ley general de aguas aquí en México no protege a nuestros pueblos ancestrales muchas gracias gracias si alguien de la mesa quiere contestar Francisco te sentiste aludido no 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 yo bueno yo coincido debo decir una cosa que creo que sobre qué poner en el centro yo por ejemplo creo otro indicador que sería muy bueno no es cuánta gente no tiene acceso al grifo sino a cuánta gente se le ha retirado su derecho al agua en las últimas 10 horas 5 horas minutos etcétera porque miren lo que pasa es que el Estado en esta construcción al revés del mundo plantea como que la gente está esperando que el Estado llegue para que le dé agua la realidad el ejercicio etnográfico de investigación muestra que la inmensa mayoría de la gente que hoy no tiene agua es porque la desplazaron del lugar donde vivía y disfrutaba de agua o el lugar donde vive y disfrutaba de agua de repente perdió la fuente por mala disminución de la cantidad o por mala calidad eso es algo muy frecuente entonces pienso en otro indicador muy importante que los científicos podríamos construir que es el asunto de cuántos pierden el agua el acceso al agua en determinado tiempo creo que la construcción pasa por esas cosas la otra es a lo que yo llamo una autoetnografía complaciente es decir volvemos a tomar sus indicadores repetimos que el asunto es que los pobres no saben dónde acomodarse en fin y lo que hacemos es entrar en el juego de que efectivamente para asegurar el derecho humano al agua hay que privatizar nuevos espacios municipales en fin yo creo que eso es lo que sí para completar lo que el compañero plantea de que en realidad también el derecho humano al agua se refiere a que le están quitando agua a la gente que sí la tenía bueno el crecimiento de asentamientos humanos irregulares formales es una de las causas o sea todos estos conjuntos habitacionales que están agrupados que son le llaman comunidades comunidades de conjuntos habitacionales que tienen que ver con las políticas viviendistas son una de las razones por las cuales se está atentando contra el derecho humano al agua no son asentamientos regulares están asentados sobre tierras de alta productividad agrícola por ejemplo están fuera de la ley y la otra cuestión muy rápida que decía el compañero bueno y en la práctica que hacemos también pues yo creo que hay que ir planteando no solamente planes de manejo de cuencas sino de acuíferos para que no se estén aumentando tanto las cuencas y el título octavo de la ley general de aguas es donde está planteado el paradigma que actualmente se maneja entonces habría que estudiarlo y hacer también algunas críticas y ahora más rápidamente por el respeto al tiempo que ya nos queda para café dos cosas en cuanto a las privatizaciones diré que efectivamente la nueva ley general se la acusa principalmente de incentivar la privatización de los servicios hace poco le contesté al entonces embajador de México en Chile que había sido el gobernador que privatizó en aguas calientes un artículo que escribió una revista aquí nacional que se llamaba ¿por qué no temerle la privatización del agua? y yo le contestaba porque me aludía ahí como con el caso de aguas calientes y lo que yo leí del corazón que yo plasmé mi bueno mi escrito era el hecho de cómo en aguas calientes particularmente el municipio y el estado o sea el gobierno del estado o sea el regional durante todos estos 15 años de concesión había invertido 10 veces más en infraestructura que la propia empresa y con números estadísticas oficiales de la Conagua de la publicación del subsector de agua potable y alcantarillado porque de alguna manera los argumentos por ejemplo de la privatización es la inversión pero la verdad es que los impuestos de nosotros han seguido pagando el servicio durante estos 15 años solo diré eso en cuanto al tema de la violencia como contraparte a las posibilidades de materializar un paradigma un proyecto democrático participativo pues efectivamente diré que la violencia desincentiva y el miedo inmoviliza ahí lo dejo en términos del reto que tenemos frente a ese escenario bueno muchas gracias nada más voy a dar la palabra a Mario que va a dar unos anuncios muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en especial a la mesa y creo que quedan muchas cosas bueno muchas gracias por no se me vayan un minuto nada más mal día mañana bueno hoy concluimos nuestra reunión aquí en la sede del ITESO y mañana es el conversatorio público en el Congreso del Estado que está en el centro de Guadalajara ahorita hay obras en el centro de Guadalajara entonces su acceso es realmente muy difícil en camiones tendremos que tomar taxis o autoorganizarnos en los hoteles o donde estén para llegar al centro de Guadalajara el Congreso del Estado está atrás de la Catedral o sea si ustedes piden para dónde está la Catedral y atrás de Catedral está el Congreso del Estado ¿verdad? bueno ahí lo verán si llegan al Teatro de Goyado ya se pasaron ¿de acuerdo? está entre la parte trasera de la Catedral y el Teatro de Goyado a un costado la reunión es a las 10 de la mañana perdón a las 9 y media de la mañana yo quiero agradecer mucho el esfuerzo de María González y del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario del INDEC por la amplia convocatoria que han hecho de grupos sociales claro no solamente han sido ellos sino otros grupos que se inscribieron también a nuestra página agradezco también a Esteban Castro que haya bueno hayamos formalizado el programa el programa definitivo lo tenemos hoy acaba de ser subido a la página Waterlat es una creo que va a ser una reunión muy interesante muy importante porque vienen grupos sociales a exponer sus casos y los vamos a tener en el corazón del Congreso del Estado ¿verdad? nos van a recibir algunos diputados va a haber gente de gobierno entonces creo que la red hace una contribución muy importante en esta convocatoria y ayer no tuve oportunidad de saludar y agradecer a quienes se habían integrado a nuestras actividades tanto los compañeros de los sindicatos ¿verdad? otros académicos que vinieron y bueno quiero aprovechar para extender este saludo y en este marco quiero saludar especialmente al doctor Leo Heller que viene como relator especial de Derecho Humano al Agua bienvenido Leo ¿verdad? ojalá te sientas bien igual que todos sé que eres uno más aunque ahora el destino te ha investido de una autoridad muy importante ¿no? bienvenido al ITESO y bienvenidos y bienvenidas todas al ITESO si tienen alguna pregunta bueno hoy concluimos nuestra reunión voy a volver a hacer este anuncio en la tarde pero mañana nos vemos en el Congreso del Estado de Jalisco en la sala de legisladoras jaliscienses salas gracias 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 gracias